Tiene la palabra la diputada Alma Zapata. Muchas gracias, presidente. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, ministro y su equipo. Muchísimas gracias por estar en la comisión. La verdad que lo valoramos profundamente. Además, valoramos profundamente el esfuerzo que están haciendo para atender las necesidades y las opiniones de todos. No es muy sencillo en el marco que estamos viviendo atender absolutamente las necesidades y también las opiniones. Los actores, ni empresas, ni trabajadores, ni el gobierno en todos sus niveles, somos responsables de la situación ni de la pandemia. Y mucho menos del tremendo impacto que está generando en el sistema económico. Estas son cosas que vienen tremendas y que las tenemos que sobrellevar. Pero, ¿cómo? Estoy convencida que, como todos somos responsables de la búsqueda de soluciones al enorme problema que se nos presenta, es momento de estar todos en el mismo equipo, en el mismo barco. Porque la complejidad de la situación no permite otra cosa que jugar en equipo. Usted sabe, ministro Culfas, y si no lo sabe a través de sus colaboradores, yo tengo un respeto personal, mi provincia, Neuquén tiene un gran respeto por usted, como ministro y en su accionar. Lo único que quisiera agregar, porque yo ya pasé las preguntas, así que no las voy a hacer porque ya están en sus manos, me gustaría agregar, en mi opinión, que la abrupta y sorpresiva caída del nivel de actividad está generando consecuencias negativas e indirectas a las que debemos prestar muchísima atención. En esa línea es en la que estructuramos las preguntas que le envié, y como le dije al presidente de la comisión, no las voy a realizar porque nosotros teníamos la oportunidad de enviar las preguntas, así no las hacíamos. Muchísimas gracias, Sergio, por referencia a Gabriel D'Alessandro, que se ocupó muchísimo a todo el equipo, y todo el éxito, ministro, que el éxito suyo y de su equipo y del presidente es el éxito del país. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Alma. Muchas gracias.